Bendiciones para todos, hermanitos queridos, qué bendición estar saludándolos en este día maravilloso y estamos en un casamiento de nuestros amigos los pastores Mario y Elizabeth y ya vamos a empezar con todo, así que Lummi la va a filmar. Tomá Lummi. Filma todo, vamos a traer un poquito. ¿Te envió ya? Sí. ¡Ah, vencione! Felicidades. Este es el pastor de Chambi, hay que pedir un saludo. Ande Adri. Hola, grande, René. Hello, ah, welcome. We are at the celebration of Pastor Mario and Elizabeth. They are 25 years and this is such an incredible achievement and so we want to send a word to you, to all of you in Argentina that as much as we are enjoying here, we expect that you also enjoy. we love you, we love you so much. God, Rachel, bless you. Thanks, Pastor. Salud. Hacemos lo que podés. Mandamos un cariño grande a toda la Casa del Alfarero. Se van conectando. Miren qué salón, una belleza. ¿Eh? Sí. Me voy a cantar un poquito con la Casa de Napa. Sí. Enjoying the sliver of the race. Living you, always a lady. No toques. Mira qué pinta, Mercito, ahora. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Sí, sí. Bendiciones a todos Estamos Esperando A que empiece la velada La verdad que es una bendición Los extrañamos mucho Así que vamos a ver como va La verdad que es una bendición 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 Amado Dios La verdad que es una bendición Para los novios La verdad que es una bendición Cuando fueron creados Dios La verdad que es una bendición 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 Pero hay que buscarle a Dios Los pastores son felices, yo soy feliz El pastor mi amigo de Zambia Allá es feliz Todos somos felices porque Jesús Cambia la vida de los hombres Él es el único que hace Nueva todas las cosas ¿A usted quiere que le vaya bien en la vida? Acérquese a Dios Si usted se acerca a Dios Va a ver como todo va a cambiar Pero no pastor, que la iglesia La iglesia es alegre ¿Van a saber que la iglesia es alegre? Claro, la iglesia es divertida Y aparte dice que un día Que vamos a la iglesia, la iglesia de los pastores Salcedo, que es maravillosa, la amo Es como mi segunda casa Mi tercera, porque tengo varias casas Pero de iglesia hablo Es un lugar donde uno va Y Dios te bendice Usted se va dos horas al culto del domingo Alaba a Dios Agradece a Dios, se va Y al otro día los negocios empiezan a fluir La bendición empieza a fluir, la enfermedad se empieza a ir ¿Por qué? Porque buscaste del rey de reyes y señor de señores ¿Cuánto le aplaude a los que buscan de Jesucristo en Nazareno? ¡Aleluya! Bueno, tenemos ese río que está lleno de oro Dice Y el oro de aquella tierra es bueno Y allí también hay Pedelio y Onise Esas son piedras preciosas Y el nombre del segundo río es Gion Este es el que rodea toda la tierra de Cus Y el nombre del tercer río es Y de Kel Este es el que va al oriente de Asiria Y el cuarto río es el Éufrates Dice el versículo 15 ¿Cómo fue Jehová? Dios al hombre Y lo puso en el huerto del Edén Para que lo labrara Y lo guardase Dígale al hombre que está a su lado Trabaja hermano Dígale Trabaja Porque el hombre tiene que trabajar ¿Cuánto lo dice? ¡Ale! Porque hay un hombre que dice ¡Ay! No sale nada No, este país no avanza No, porque usted no avanza Porque usted no trabaja ¿Por qué dice Gloria a Dios? Muchos creen que vienen a los Estados Unidos ¡Vamos a los Estados Unidos! ¡Que el dólar nace en los árboles! Y eso no es así hermano Es muy difícil ganar dólares en esta nación Para mí como empresario Yo gano más en otras partes del mundo Que en los Estados Unidos Pero aquí hay una bendición Que es la bendición de la seguridad La bendición de la paz La bendición de que Si tú trabajas Vas a progresar ¿Cuántos saben que van a progresar en esta nación? ¡Me va a dar los manos y aplausos fuerte Los que saben que van a progresar! ¡Amén! Y dice Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia Del bien y del mal No comerás Porque el día que de él comieres Ciertamente morirás Ese árbol Fue para los que no conocen la historia El que luego vino Satanás Y engañó a Eva Y Eva hizo también caer a su marido Y lamentablemente Comieron de ese árbol Ese árbol es sinónimo del pecado Y ya tu hermano No comas el pecado No al pecado ¿Cuánto dicen? ¡Ambel! ¡Ambel! No al pecado No al cigarro No al alcohol No a la droga No al adulterio No a la fornicación No a la brujería No a la chicería No a la mentira Sí a Jesús ¿Cuánto dicen? ¡Ambel! 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 Yo era un hombre pecador Pero Dios me salvó El pastor Mario era un hombre pecador Pero Dios lo salvó ¿Cuánto dicen? ¡Ambel! ¡Ambel! Y aquí vamos a la parte más importante Primero di una introducción De cómo nació el hombre Y ahora vamos a la parte más importante Cómo nació la mujer ¿Cuánto dicen? ¡Ambel! ¡Ambel! Vamos a ver cómo nació Nuestra amada pastora El versículo 18 dice Y dijo Dios a Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él ¿Cuántos hombres están solos acá? Levanta la mano O sea que no tiene pareja Levanta la mano el hombre que no tiene pareja Ah, están todos enganchados Muy bien, ¿eh? ¿Cuántas mujeres están solas? Levanta la mano No tengas miedo Levanta la mano No vamos, no levanten Levanten, no tengas miedo Bueno, pónganse de pie Pónganse de pie Pónganse de pie Pónganse de pie, ¿verdad? Pónganse de pie, vamos Que quiero orar por usted Pónganse de pie Los que quieren conseguir pareja Amén ¿Cómo que no? No es bueno que el hombre esté solo Dice la palabra Hay que estar unidos Miren los pastores Veinticinco años El casamiento es lo más lindo que hay ¿Eh? Venga, fue que La sufera voy a mandar a dormir lejos No se haga por eso Con cariño a todas las suegras que están Siempre una broma Y dice la palabra A ver, Señor Dios formó pues De la tierra Toda bestia del campo Y ave de los cielos Y la trajo A Adán Para que viese Como las había de llamar Y todo lo que Adán Llamó A los animales Vientes Ese es su nombre Usted dice elefante León Tigre ¿Por qué? Porque Adán le puso el nombre ¿Cuánto dicen? Amén Y dice la palabra A ver, Señor Y puso Adán Nombre a toda ave De los cielos Y a todo ganado del campo Mas para Adán No se halló ayuda Idónea para él Entonces Jehová Dios Hizo para él Sueño profundo Sobradad Y mientras Esta dormía Tomó una de sus costillas Y cerró las carnes En su lugar Y de la costilla Que Jehová Tomó del hombre Hizo una mujer Y la trajo Al hombre Pastor, usted salió De la tierra Su esposa salió de usted O sea que su esposa Es una parte de usted Es como su cuerpo Es lo más importante Que los hombres tenemos Nuestra esposa Para amarla Para cuidarla Para respetarla Hay un dicho en el mundo Que dice atrás De un gran hombre Que dice Hay una gran Jujer Eso es mentira No está atrás Está a la par Está al lado Amén Si yo Si no fuera por mi esposa Yo seguiría En cualquier pavar Dios puso a mi esposa Para sacarme de la noche Para sacarme de las pinieblas Para sacarme De los lugares que no van Y acercarme a Dios Una mujer Como mi madre Creo a su hijo solo Porque mi padre se fue Trabajó Me alimentó Una madre puede hacer todo A veces los padres Dejando a los hijos No importa nada Nos vamos Por eso hermano Para mí la mujer Es lo más importante que hay ¿Cuánto le puede dar Un fuerte aplauso A todas las mujeres La felicito La felicito Porque ustedes son mujer Son esposa Son madre Entonces eso Es muy importante Y hay que respetar Siempre el trabajo Arduo de la mujer Y dice Dijo entonces Adán Esto es ahora Hueso de mi hueso Y carne de mi carne Esta será llamada Varona Porque del varón Fue tomado Y este es el versículo Más importante Pastores queridos Por tanto dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y serán Una sola Carne Los hijos Los criamos Y mañana Se los lleva alguien ¿Cuánto dice nadie? Se los lleva Todos nos hemos ido ¿Verdad? Yo me fui de mi casa Usted se fue de su casa Los pastores se van de su casa Los hijos míos jamás se van a ir Porque van a vivir conmigo ¿Verdad? Los van a ir con los padres ¡No te vayas! Y los hijos se van Los criamos Y luego toman vuelo Y hacen su vida Con una persona de bien Como ustedes Con mi esposa Conmigo Por eso Los que siempre vamos a estar Hasta que seamos viejos Así Como dándonos los viejos ¿Eh? Los postizos Son el marido y la mujer Por eso cuiden su matrimonio Amén Cuídenlo Aprendamos de los pastores Veinticinco años de matrimonio Y hacen una reconfirmación Hoy nadie se quiere casar Hoy no, no Mejor tengamos hijos Pero los papeles no ¿Cómo los papeles no? El anillo no El anillo es importantísimo Porque es la bendición de Dios Amén Así que hermano Mi consejo como pastor Y el consejo de los pastores Cásense Haga las cosas bien Y voy a darle este último mensaje Si usted no se casa Y usted vive con una persona Y mantiene relaciones en una cama Si usted muere En fornicación Usted va a ir al infierno ¿Por qué? Porque usted no se quiso casar Porque usted quiso hacer Lo que usted quería Y no lo que Dios le mandó a hacer Por eso cásese Porque va a ver que el matrimonio Y los hijos Son los más bellos Que nos puede dar Dios ¿Cuánto le da un fuerte aplauso Al matrimonio y a la familia? ¡Déjame un fuerte aplauso A la familia! ¡Amén! ¿Está feliz? ¡Amén! Yo también hermano Todo lo que le hago Es por su bien Cuando esté muerto Me lo va a agradecer ¡Cuánto le dice ¡Amén! ¡Amén! Bueno Vamos a dar Una bendición ahora A los pastores ¿Sí? Ya hemos dado la palabra Ahora vamos a pasar A las alianzas Vamos a pedirle a los pastores Que se pongan de pie Por favor Y vamos a pedirle A April y a Alexa Que pasen por favor Una por cada lado Dele un fuerte aplauso A las hijas De los pastores ¡Amén! Hijas de bien Hijas responsables Trabajadoras Hijas que son obedientes La verdad Yo felicito a esta familia Porque son ejemplos Para todos los que estamos aquí ¡Amén! Vamos a entregar A ver las alianzas Vamos a entregar Ábrala Évenice Ustedes tenganla Porque todavía ¿Eh? Vamos a colocarla Sí, pero vamos a hacer una oración Levanten su mano Vamos a orar por esas alianzas Amén Amado Dios Gracias Por esta tarde maravillosa Amén Gracias Señor Por estas alianzas Porque son La reconfirmación De estos 25 años De matrimonio Y Padre Decretamos una bendición Poderosa Sobre estas alianzas Y que sean De gran bendición Sobre su vida En el nombre Santo de Jesús Amén Vamos a colocar ahora Las alianzas Amén Vamos a preguntarle A la pastora Elizabeth Pastora Elizabeth Yo me voy a acercar Se reconfirma Después de 25 años De casado Con el pastor Mario Sí Gloria a Dios Hombre Se está transpirando Pastor tranquilo Mi gran amigo Un honor Para mis casados Pastor Mario Después de 25 años De matrimonio 25 años De pelear La buena batalla De la fe Acierta a su amada esposa Nuevamente Como su esposa Sí Gloria a Dios Póngale una alianza Tenga un aplauso Ahora quiero Quiero hacer algo Conmemorativo Para mi Jesús La vida Dice que Él es la luz Jesús es la luz ¿Cuánto me llaman? Amén Si alguien tuviera Un encendedor Para poder Retir esta Maravillosa vela La vela Es Cristo Cristo es la cobertura Del hombre El hombre La cobertura De la mujer Y la mujer La cobertura De la silla Por eso en esta tarde Prendemos esta vela Que significa Jesús Esta vela que Representa la luz De los hombres Si no fuera por esa luz ¿Verdad? Si no fuera por esa luz Y me hace acordar Enciende una luz Gracias Señor Por la luz Pastor Mario Voy a entregarle esta vela En conmemoración A nuestro Jesucristo Amado Señor Para que usted Prenda una vela Y le dé a cada una De su familia La pastora Para las hijas Esta vela representa El Espíritu Santo El Espíritu Santo De Dios En su vida Vamos a orar por la familia Padre Padre En el nombre de Jesús Oramos por toda esta hermosa familia Gracias Señor Porque estamos haciendo En conmemoración De lo que es la luz de Dios En nosotros La luz de Dios En esta hermosa matrimonio En esta hermosa familia Padre Que la bendición de Dios Siempre alumbre Su camino Y todos sus sueños Se hagan realidad Que todo lo que amén Se cumpla Porque los cielos Están abiertos Para la gente De buen corazón Como ellos lo son Que aló Que chiquichun piol Y chiquichun piol Y chiquichun tal biol Y chiquichun tal biol Va a ir más chau Manechín Macheo Y chiquichun Y chiquichun Y chiquichun Y chiquichun Que sanan para ellos Para la gloria Y honra En su nombre Amén 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 Den un aplauso fuerte A la familia Sopla Eso Sopla Ahí está Uno de los La pastora Sopla Ahí está Vamos a toda vida Denle un aplauso fuerte Aleluya Que bendición Ahora Nosotros cinco vamos a tomar la Santa Seta El señal de purificación Jesús antes de morir Y de ir a la cruz Tuvo una última seta Y Él les dijo a todos Sus discípulos Tomad y comed de mi cuerpo Porque de aquel Que de aquel comiera y bebiera No volverá a tener Hambre ni sed jamás Muchas veces en el mundo Queríamos saciarnos No sabíamos con qué Con alcohol ¿Cuánto le daban al alcohol acá? Levante la mano A yo y dos más Éramos únicos borrachos Los demás son todos angelitos de Jesús No me mientas Dios sabe todo de ustedes Entonces queríamos saciar Esa sed de nuestra alma Y no sabíamos con qué Alcohol, cigarrillos El valle Y cuando yo Comí la carne de Jesús Y la sangre No me hizo falta más nada Con Jesús lo tenemos todos Por eso yo le invito a usted Que pruebe A Jesucristo el mal Pruebe Él lo ama Él murió por usted en una cruz Para que todos sus pecados Sean perdonados Acérquese a Jesús Y va a ver cómo tendrá una vida La más maravillosa de todo Usted puede decir Bueno pastor Usted nació en un pesebre Yo a la iglesia No iba ni loco Yo ahora voy a la iglesia Porque Jesús me cambió Porque Él es todo para mí Amén Vamos a servir Vamos a servir Sírvese uno cada uno Yo le sirvo Tranquilo Ahí está Todo va a estar Para usted Ahí está El libro de Corintios dice Porque yo recibí del Señor Lo que también os he entregado Me lo sé de memoria Tanta santa cena en mi vida El día que el Señor Jesús Fue entregado Tomó pan Y habiéndolo partido Dijo Comed Porque por mi cuerpo Ha sido entregado por vosotros Comamos del cuerpo del Señor Gracias Dios Gracias Tomá también la copa Por la cual Yo he derramado mi sangre Para que todo aquel que la bebiera No volviera a tener sed jamás Por la familia y el sedo Con Jesús Aleluya Aleluya La presencia de Dios está aquí ¿Cuándo dicen amén? Amén Y ahora me gustaría Que se pongan todos de pie Pónganse de pie Y abrace a su familia Abrácelo Si no está con su familia Su amiga Su amigo Abrácelo Deja que te amo Con mi alma Te amo Pídale perdón Si Le ha hecho algo O han pasado algún momento difícil Con Dios Todas las cosas se hacen nuevas Con Dios Todas las cosas Son de bendición Viene un tiempo nuevo para ustedes Me gustaría orar por todo el pueblo ¿Quieren que oremos por ustedes? La oración tiene poder Antes de terminar Dando la bendición final Quiero orar por todos ustedes Si hay alguien Que en esta tarde Todavía no aceptó a Jesús En su corazón Usted haga simplemente Esta oración conmigo Y le va a cambiar la vida Yo no sé si Lo volveré a ver alguna vez En mi vida Pero lo importante Es que cuando estemos muertos Nos volvemos a encontrar Usted haga esta simple oración Que va a anotar su nombre En el libro de la vida Y le va a dar vida Y vida eterna Usted diga conmigo Señor Jesús En esta tarde Te pido perdón Por todos mis pecados Y en este momento Te acepto Como el Hijo de Dios Y como mi Salvador Anota mi nombre En el libro de la vida Y el día que muera Al abrir mis ojos Pueda encontrarme con usted Y haber ganado un lugar En el reino celestial Para toda la eternidad Yo y mi casa Serviremos a Jehová En la tierra Y en el cielo Porque lo creo Y lo declaro hecho Sobre mi cuerpo Sobre mi alma Sobre mi espíritu Sobre la sangre de Cristo Amén Amén Tierra Bienvenido al reino de los cielos Dale un fuerte aplauso al Señor Aleluya Aleluyoso Dios Y quiero culminar Esta hermosa ceremonia Para ya pasar a comer Y vengo a Al danse ¿Va a ver al pastor Miguel? Vamos a orar Todos levanten su mano Para los pastores Por favor Todos Pónganse una ahí Pónganse una ahí Vamos a cubrirnos Y vamos a orar Padre En el nombre de Jesús De la ser Padre le damos gracias Por esta velada maravillosa Gracias Señor Por esta reconfirmación De estos 25 años De matrimonio maravilloso Padre bendice a las hijas Bendice a la esposa Bendice al marido Padre Trae bendición A un mucho mayor De lo que han tenido En estos 25 años Decreto como siervo De Jesucristo Que a partir de este momento La prosperidad comienza A multiplicarse La bendición La salud La iglesia La familia El hogar Todo comienza a prosperar Por la sangre Poverosa de Jesús Decretamos Un tiempo de bendición Nuevo y poveroso Y como siervo Y como siervo De nuestro Señor Jesucristo Y sobre los santos Evangelios Decretamos Y reconfirmamos A este matrimonio Marido Y mujer Puede besar a su esposa Denle un fuerte aplauso ¡Viva los novios! ¡Aleluya! Venga a saludar Venga a hacer que no tenga miedo Venga a saludar a los novios Venga, venga Ah, no, no, ahora se va No, no, espere Después lo saluda No, me equivoqué Espere, espere Ya quita Espere, me equivoqué Ahora van a tener que hacer la salida Y después lo saludar Amén Los votos Los votos Así, por favor Vamos a dar los votos matrimoniales La pastora va a dar El pastor primero va a dar unas palabras Pastor Por favor Gracias Bien, ¿vaste para acá? Bueno, primeramente le doy gracias a Dios Por una oportunidad más que nos da Me da a mí primeramente hace 25 años El pacto que hicimos delante de Dios Y hoy te lo vuelvo a reconfirmar Hoy te quiero decir una vez más Como la primera vez hace 25 años Que te amo Le doy gracias a Dios Muchos otros matrimonios Tienen un papelito guardado Pero Lo que está en mi corazón Siempre ha sido genuino Sincero Y hoy te lo quiero demostrar Veniendo delante de Dios Y decirte Que Dios nos dio unos 25 años más Para celebrar nuestras bodas de oro Algún día que Dios nos permita Amén Le doy gracias a Dios por tu vida Por las enseñanzas Que me has enseñado muchas cosas Ser la mujer idónea Ser la mujer que ayuda a su esposo A sus hijas La que cuida lo financiero La que cuida su hogar La que mantiene limpio La que mantiene en orden La que guarda siempre cuando el esposo sale al trabajo Que lo has guardado muy bien Y lo has atesorado muy bien Hasta el día de hoy Soy lo que soy Primeramente por Dios Y el segundo Soy quien soy Porque tú eres una mujer Que me ama Que me respeta Que me ha cuidado Tengo la seguridad Cuando salgo del trabajo Sé que nunca me has engañado Y nunca me vas a engañar Porque hay una fidelidad Hemos creído en un Dios Que en nuestro otro No tiene que ver esa infidelidad Sino tiene que ver una fidelidad Entre tú y yo Un pacto que hemos hecho Y hasta el día de hoy Lo hemos respetado Aún sin pensar Nada negativo Siempre darle gracias a Dios Por tu vida Te quiero decir más Una vez más Elizabeth Te amo con todo mi corazón Gracias por las dos hijas Que me viste Es lo mejor que me pudiste Haber hecho padre A través de ellas Tu vientre Yo dos hijas preciosas Que aman a Dios Buscan a Dios Nos ayudan a servirle a Dios Para poder impactar a naciones Personas Como Pastor Milá Pastor de Zambia Que viene de África A muchas naciones De todo el mundo Así que le doy Gracias a Dios Por tu vida Y si volvemos a nacer Me gustaría Morir Y si volviéramos a nacer Me vuelvo a casar contigo Una vez más Así que le doy gracias A Dios por tu vida Amén Le doy gracias a Dios Por este día Hace 25 años Que venimos delante de Dios A hacer lo que nos ha demandado Y este día Te quiero decir Que eres el hombre Que siempre espera En mi vida El hombre que me ha enseñado Tantas cosas El hombre que me hace reír Sin ti No puedo estar Yo sé que Eres el hombre ejemplar El padre Mis dos hijas Que me viste Yo siempre quiero estar contigo Un día lo pensé Llegaré a los 25 Y para mí es un sueño Porque no pensé Que llegaría este tiempo Y ahora que estamos aquí Le digo Señor Gracias Porque solo tú Lo pudiste hacer Hubo un tiempo Que ya estábamos Se iba a romper Cuando dejamos a Dios Entrar en nuestro corazón Él vino a restaurar Los vínculos De nuestro pacto Que hicimos En el 93 Te amo Quiero estar El resto de mi vida Contigo Hasta que Dios Nos separe Nos llene Pero me quiero ir Junto contigo No te quiero dejar sola Siempre voy a estar A tu lado Gracias por ese hombre Maravilloso Hombre de Dios Hombre que Eres Y hablas Y lo haces en casa Gracias por todo Y por cuidar de mi vida Y de mis preciosas hijos Amén Bueno rápido Les quiero decir A los invitados Que tenemos aquí Gracias por el honor De estar acá Y esperamos Que en esta noche Seamos un ejemplo Para todos ustedes Que cuando Usted deja entrar a Dios A su familia A su hogar Los problemas Que usted tenga Dios los puede solucionar Sin ningún inconveniente Hoy queremos ser la luz Para su vida Ser un ejemplo En este día Que cuando Usted mete a Dios Y pone a Dios En su vida Usted puede durar Muchos años En su matrimonio Cuando hay temor Uno con otro Se respeta Mi esposa Ha viajado lejos Hemos estado separados Por cuestiones de familia Que tenemos que salir Viajar Por medio del ministerio Pero sabemos que Los anillos Que cargamos Y que hemos hecho Nuestro pacto Una vez más Siempre hemos administrado Muchos matrimonios Que hemos Llevado al altar Delante de Dios Y siempre le decimos A los matrimonios Que el anillo Es un pacto Cuando ella quiera Ver a un hombre Más joven Tal vez O cuando yo quiera Ver a una mujer O hacer algo Que no se debe Siempre yo veo A mi anillo Y yo digo No puedo fallarle Porque este anillo Me hace entender Que hay un pacto Con una mujer Y este pacto No lo puedo romper Ni siquiera ver Una mujer Con lascivia O de una manera Que no es permitido Por parte de Dios Y eso es lo que Nos ha permitido Hasta el día de hoy Porque hay un temor De Dios Y cuando vemos Este anillo Decimos No, yo tengo Un pacto Con una mujer Tengo un pacto Con dos hijas En casa Y no lo puedo Tirar el matrimonio Sé que me tengo Que permanecer Firme Fiel Hasta la muerte Como hijo de la palabra Y eso lo voy a Continuar haciendo Así que Hermanos Amigos que están acá De veras le digo La mejor manera Que usted puede Mantener su matrimonio Es que usted busque De Dios No una religión Pero que busque De Dios Y hoy en este día Queremos ser el ejemplo Para ti en esta tarde Amén Bienvenidos una vez más Y vamos a A proseguir Amén 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 Maravillosa velada Pastor Mario Pastor Elizabeth Las hijas Un placer Haberlos casado Pero bueno En 25 años Los volveré a casar Amén 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 Porque sí Y son jóvenes Tienen 30 años cada uno Así que Amén 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 Van a tener 75 Igual Otra recontra confirmación Que Dios me los bendiga Y denle un fuerte aplauso A los novios ¡Viva los novios! Vamos ahora Pasamos ya A retirarnos Amén Que Dios me los bendiga Y ahora va a venir la música La comida ¿Están preparados? Amén El dancing Ladies and gentlemen Wait till the night Bueno Gloria a Dios Ahí viene con la música Con todo Una velada maravillosa Una noche espléndida En esta familia Sanchez Que Dios me los bendiga Que Dios me los bendiga a todos Que viva Jesucristo ¿Verdad? Amén Amén Denle un aplauso a las chicas Denle un aplauso a los novios ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! Bueno Prepárense que todo va a seguir En unos instantes más ¿Eh? Que viene David Copperfield Esta noche Este Algo vamos a hacer ¿Eh? ¿Cuánto dice? Buen apetit Vamos a comer Mándale música amigo Te dejaste acá solo Más solo que Adán en el día de la madre Bendiciones Gracias Bendiciones ¡Dale un aplauso a las chicas! ¡Qué lindo! Maravilloso Maravilloso Una velada espléndida Siéntate Por favor Gracias Gracias ¡Qué lindo! Muy lindo Muy lindo Qué callamiento maravilloso Y aquí estamos ¿Mi celular? ¿Eh? ¿Eh? La pastora ahora La pastora Me debe mi reconfirma Vamos con la reconfirmación Te tiene que comprometer Así es Tengo acá a René también ¿Eh? Con todo Vamos amigo ¡Hey! ¡Con tu ti eh! Dios te bendiga Mi amigo Te bendiga ¡Qué increíble ocasión! ¡Sí! Vamos a comer Ah, tengo el micrófono prendido Perdón Tengo el micrófono prendido Bueno, un cari Buenas tardes ¿Cómo lo están pasando esta noche? Bien 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 Ah, sí Me faltaba el micrófono ¿Para qué me tiene que sacar el micrófono? Sí, creo que se lo metí Sí, por acá ¿Lo bajamos por ahí? Ah Esta noche Todos vamos a congregar a la Calandra 29 y 56 ¿Eh? Nos vemos mis hermanos Bendiciones Con lo másустить De la calandra 29 y way Y Ve los dos Lo que va a hacer Lo que va a hacer De laな